qué onda mi compa qué rollo qué haciendo qué onda se avienta un reto qué onda le traigo este reto ahí está mire si se lo avienta en un minuto y aquí están 200 pesos qué onda y si no el castigo va a ser este qué rollo es una agüita ahí con tierrita y eso qué onda se avienta que lodo con agua sí qué onda se lo avienta usted sabe si se lo echa pero si te vino la marucha en un minuto me llevo los 200 pesos y si no es el reto en un minuto me echo el agua en la cabeza va para arriba va para arriba todo vamos simón jalo que dice vamos a preparar el cronómetro para que jalo 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 aquí le preparo de volada ya está échale ahí voy por esos 200 pesos ya está está caliente la acaba de preparar ánimo ánimo prepare la machín y chile lo que lleva vamos algo bien irene para que quede bien cenado a gusto es todo es marrón de sorpresa estaba aquí arreglando el carro pero me cayó maravilla una marrón chita no pues ya está usted dice cuándo pues entonces si quiere usted dice 3 2 1 ahí está mire aquí si le tengo el cronómetro vámonos está caliente usted chile vamos a ver qué onda vamos ahí la lleva y la lleva yo sé que sí la va a hacer son 200 pesos acuérdese vamos pues ahí va ahí la lleva y la lleva ahí la va haciendo ya ahí la va haciendo amor no pues si se trata de que sea lo más rápido que se pueda vamos a medio minuto vamos de chile si no ya sabe lo que va a pasar usted decide vamos ahí va ahí va ahí la lleva yo sé que la hace yo sé que échela como sea pero échesela está encaliente el caldo usted sabe échisela vamos no mi compa no no la logró hacer mira nomás ni modo viejo la perdiste ya pasó el minuto hombre compa ya lo que llevaba hombre no se nos va a llevar los 200 pesos compa no la perdió 1.13 se ventó mire 1.13 y el director en el minuto qué onda no por la venta qué en caliente compa no pues ni modo de qué se trata de qué no la perdiste ni modo qué onda la perdió y pues ahí está mire échale chicaso no manche compa mire 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 dijo eso mire lo que se acaba de perder mire el billetón de 200 mire mire compa perdió este 200 por esto mire no pues qué onda retos son retos compa mire cúmplalo usted lo aceptó usted dijo que si modo que si se le echaba pues vamos viendo a ver qué onda mire me quedó tantito compa mire mire sí pero le faltó pues qué no pues no pues si le doy más tiempo pues no pues casi toda la tercera protesta que está viviendo eh pues sí pues pues ni modo compa estos son retos ya está hay que cumplir échiselo vamos ah qué vergüenza compa mire pues ni modo va para arriba va para arriba todo que no le falte nada vamos que no le falte todo completo vámonos ajá todo completo eh vamos ay con tierrita mire qué bonito de venir eh compa te pasó el anza ahí no mire eh hombre qué ando haciendo compa todo 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 ahí la hice mire mira nomás eh mira nomás le dolió el rollo ah pues ni modo compa no me llevo los 200 pesos pero reto cumplido no pues ni modo caer bueno la traje encarregada eh no ahí estamos pues compa dale viejo ahí a la otra a ver si te lo llevas ya está para la próxima entonces ándale está bueno no 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 no